¡Suscríbete al canal! 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 y un plus en el servidor os digo en el galaxy también porque tal vez digan gober yo quiero comprarme un plus porque dicen que esta mejor que el galaxy pues no siéndote sincero si te da beneficios pero no si quieres comprarte un rango en akar ayudarlo a akar pues cómprate uno bueno que sería un titán que la verdad es muy básico pero es muy bueno no optes por un bip los para mi los mejores rangos que tiene ahorita el server los que valen la pena comprarse podría estar entre el elite ya que es un rango barato y cuando no tiene mucho presupuesto pero no es mi mejor opción de ahí sería el titán que sinceramente viene siendo la mejor opción para alguien que no quiere gastar exceso de dinero ya que te ofrece muchos beneficios y es un rango intermedio lo cual quiere decir que no estas cheto pero no estas pobre y te mantiene en una superficie intermedia y es muy bueno lo cual también te ofrece ofrece fly en casi todos los los modos de juego y para el ultimo el mejor de todos lógicamente el galaxy que sinceramente cual vale muchísimo más la pena en cuanto calidad precio pues con los 75 euros que cuesta talmente el galaxy vale el galaxy ok eso aprovechar bastante si quieres un rango 75 euros cuesta ahorita el galaxy que estan de oferta pues vale la pena el galaxy tener en cuenta eso muchísimo ahorita si no tienes 75 euros para un galaxy pues con 15 euros creo que esta actualmente el titan pues llévate un titan son las mejores ofertas galaxy y titan si no tienes suficiente dinero un titan y si tienes el dinero suficiente un galaxy es mi sugerencia mi punto de vista clara cada quien te da su punto de vista ahorita un rango que sinceramente no vale la pena pero es que para nada es un bip un un héroe a diferencia de un titan porque lo aumentas un par de euros más como 5 7 o 10 euros no se y te llevas un titan un legendario porque bueno también hay que decir que cada rango tiene su beneficio no estoy diciendo que esos rangos sean malos son buenos a cuanto el precio que tienen pero a ver que tienes casi tus 60 euros para para el legendario o 50 euros pues venga ahorra un poquito más 20 euros más y te llevas un rango galaxy que viene siendo mucho mejor que un legendario es mi punto de vista y sin nada más que decir chicos pues la verdad es que el plus hasta el día de hoy no me ha servido de nada no he tenido beneficio no he tenido mi dinero no he tenido mis gemas no he tenido nada de nada de nada y eso sería todo o sea ya después haré otro video porque dice que están añadiendo poco a poco claro que es algo malo de parte del equipo del staff del server no añadir de una o sea si ofrecen algo tienen que ya tenerlo listo no irlo haciendo poco a poco en plan primero me compras después lo hago en plan lo compraste por un mes apenas salió y recién al mes terminaron de hacer todo los beneficios y a ti ya se te quitó el plus lógicamente es fastidioso estar reclamando mira yo tuve el plus no me dieron nada ahorita salió todo necesito que me des y te tienen que dar por el mes entero entonces eso pero bueno sin nada más que decir chicos vamos a ver que tal me va o que tal le va el plus este y ya te daré otro reencuentro de como está el plus aquí funcionando en el servidor para ver si vale la pena que se os compre o no vale la pena que os compre digo que queráis comprar o en este caso cuando yo vaya a hacer un sorteo algo ver si opto mejor por sortear un bit plus antes que sortear un plus normal o sea en este caso un elite no un rango elite antes que sortear un rango plus o en este caso dos bits que si se que el bit me he dicho que no vale para nada pero a ver para dos euros que cuesta y lo que te ofrece kits especiales poquito de dinero y todo pues es buen rango lo que he dicho es que los mejores tres rangos es elite titán y galaxy en orden para mi es galaxy titán y elite de ahí ya siempre para abajo estaría legendario héroe y VIP que para mi pues la verdad sería héroe después legendario y terminas con VIP es como un poquito mejor pero bueno ahí vamos a ver como está y sin nada más que sí nos vemos en la próxima chicos adiós chau